¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Soy El Negro y esto es El Negro Blur, ya saben. Hoy estoy con ustedes para compartirles algo muy chingón. Esta vez voy a hacer el unboxing. Es el unboxing de una DDJ-200. ¿Qué es un DDJ-200? Es un controlador DJ de dos canales que se conecta vía Bluetooth. Está muy chingón, la verdad, se los quería mostrar. Este controlador DDJ-200 de la marca Pioneer es muy ligero, como pueden ver. Pesa kilo y medio, lo puedes llevar a donde tú quieras, lo puedes meter a tu mochila, lo puedes llevar en tu bolsa, te lo puedes llevar en la mano. Está muy práctico. Aquí dice, aquí dice, aquí, mira, vean, que lo que hace, trae tutoriales, maneja unas aplicaciones con las cuales puedes ocupar esta DDJ-200. Aquí está al medio. Es el Beatport Link, también lo puedes ocupar con WeDJ, está DJ, SoundCloud, Rekordbox y también NG Mix. Lo puedes ocupar en cualquiera de estas porque es compatible con cualquier dispositivo, sea Android o sea Mac. Así que, pues también es algo muy chingón que tiene esta chulada DDJ-200. Lo puedes ocupar con cualquier dispositivo móvil. De este lado nos sigue dando instrucciones de con qué sistema operativo lo puedes ocupar. Lo puedes ocupar con el programa de Rekordbox, ya sea en Windows o en Mac. También el desgrado nos indica qué es lo que está ahí dentro de la caja. La caja trae, pues, la consola, el controlador DDJ-200. También nos trae un cable USB de metro y medio que es para darle energía para conectarla a la corriente. Este DDJ-200. También trae un cable split de medio metro. El cable split es este cable que nos va a dar oportunidad de escuchar en los audífonos y en un altavoz o las dos pistas al mismo tiempo en los audífonos o en el altavoz, como quieras hacerlo. Pues, chavos, lo voy a abrir para que vean. Este tiene un precio aproximado de $5,300 a $6,500. $6,600, $6,600, pero depende de dónde lo compren. Si lo compren en línea, pues, les van a cobrar el envío. O lo consiguen usado también, chequenlo. Es el más básico. Les comento, si quieren empezar como DJs, pretenden hacer algo así. Pues, sí, es el indicado. Es el más básico. No es muy accesible, la verdad. Yo digo, no te cuesta muy barato. Entonces, $1,000 pesos, $3,000 pesos. Si tienes que meter, para poder empezar a hacer un DJ. Y aparte, pues, tener computadora y tener tu dispositivo móvil. No, no más es esto. Es un poco de inversión. Más, más aparatos que también puedas ocupar. Pero, pues, no por el momento nada más. Les voy a mostrar qué es lo que trae dentro esta caja del DJ200. Les digo, está muy chingón porque es portátil. No pesa mucho. Está en cualquier lugar. se carga con una pila portátil, para que la soporta clima, se carga con una pila de teléfonos vean aquí vienen los papeles, esta es la garantía, la garantía de la faena controlador multimedia DDJ200, DDJ200, ya lo dije bien aquí está, también un instructivo para como instalarlo en WIDJ y en Rekordbox para PC aquí dice, aquí está, nos dice, acá también trae otro instructivo, pero este es para plataforma de DJ y acá tengo otro que también me espero para Engine Mix este es el cable USB que está de marcado en la caja USB, cable USB, se ve que mide, se mide, metro y medio, este es para conectarlo al DJ también para conectarlo y ahorita vamos a ver con la corriente, con este, con este con cualquier teléfono, o el cargador, más chido, depende de algún contacto con esta mano con el USB, aquí le pongo, y dice que trae un cable split, vamos a ver, si mide, aquí está, el cable split con medio de nuestro de este cable es, va conectado a donde están los audífonos y acá nos indica que aquí van los audífonos y de este lado va el altavoz puedes escuchar tú de este lado, y este lado va a estar conectado a tus altavoces trae estos dos cables, que es lo que nos indica acá la caja que trae es lo único que trae, y pues trae esto, ¿no? que ya vamos a ver, vamos a ponerla por acá miren, así está el DJ200, el device es muy liviano, es un controlador muy muy liviano aquí trae para conectar el cable USB, nuestro cable USB que tenemos de este lado lo conectas aquí, y ya es fácil que lo lleves, en ambos lados tiene lo mismo tiene tus dos platos para poder hacerle, para frenar y no ir a aumentar tiempo ya en otro video les diré que función tiene cada botón igual tiene en ambos lados sus pads, trae ocho pads de cada lado trae uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho de este lado igual trae los ocho trae el botón de Q, en ambos lados hay un Q también contamos con los botones de play y de stop en ambos lados, nuestros volúmenes, nuestros ecualizadores y acá tenemos nuestro master, ¿no? el uno y el dos de nuestros audífonos y este que nos muestra que está conectado a nuestro dispositivo cuando parpadea quiere decir que está conectado, ¿no? pues miren chavos, les digo si quieren aprender tomarlo en serio, pues consideran una de estas no es muy accesible, tienen que ahorrar también digo, tienen que tener su computadora tienen que tener su smartphone o ambas cosas para poder hacer algo de esto y tomar en serio un poquito de esto del DJ les voy a mostrar como se ve conectado chequen que pedo, miren este es el DDJ200 es muy liviano como pueden ver les digo que pesa kilo y medio muy práctico, lo pueden llevar a todos lados caben dentro de una mochila les muestro una mochila de tamaño regular lo pueden meter aquí lo pueden transportar sin ningún problema lo sacan si es un controlador muy básico si su intención es ser un futuro DJ esta es su opción lo pueden ocupar, no es muy accesible pero pues si es una buena inversión a futuro como su primer controlador es un controlador inteligente que se conecta a bluetooth a cualquier dispositivo tiene muchas ventajas ya sea que se conecte a un android o a un mac y pueden ver trae en ambos lados los mismos botones cuentan con el plato para hacer el scratch para disminuir o aumentar el tiempo de la pista en un video ya les diré que hace cada botón en específico trae 8 pads para efectos 1,2,3,4,5,6,7,8 de igual manera en este lado trae los 8 7,8 acá también trae el botón de Q en ambos lados trae un Q y abajo trae el play y el stop muy básico muy simple acá atrás no trae nada acá trae los ecualizadores para mover izquierda a derecha nuestro volumen shift beat sync una consola un controlador muy básico les digo si supero ese DJ pues consiganse una compren una díganse a sus papás o ahorren la voy a conectar a la batería portátil así es como se ve el DDJ200 lo puedes llevar a cualquier lado como pueden ver muy portátil si les gustó el video chau chau suscríbanse denle like no olviden compartir dejen sus comentarios ya saben si la vida les da una consola pónganse a hacer más rolas